La Tierra del Chucu 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 En un sillón de bejugo allí yo me acomodé Yo sentado ahí mi viejo que me miraba Yo sentado ahí mi viejo que me miraba Yo viendo que los iba a pasar Y yo me puse a cantar Y viendo que él lo silbaba, yo me puse a cantar Guarare, 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 yo me voy pa' Guarare Guarare, 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 yo me voy pa' Guarare A mí sigo están matando los sentimientos del alma Por tu alma mía, estoy muriendo de cabanca Guarare, 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 estoy muriendo de cabanca Guarare, 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 los sentimientos del alma Para mí yo, para mí yo, para mí yo vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Guarare, 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 yo me voy pa' Guarare Guarare, 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 yo me voy pa' Guarare Cuando la perica quiere que el perico vaya a pisar, se levanta muy temprano y le plancha la camisa. Cuando la perica quiere que el perico vaya a pisar, se levanta muy temprano y le plancha la camisa. Guadalé, 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 vos te, yo me voy para Guadalé, sí. Guadalé, guadalé, guadalé. Guadalé, 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 guadalé. Guadalé, 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 guadalé. A mí se me están matando los sentimientos del alma, cuando la perica me estoy muriendo de cabalga. Guadalé, guadalé, guadalé. Guadalé, 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 guadalé. Pero para menos, pero vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Guadalé, 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 guadalé. Guadalé, guadalé, guadalé. Guadalé, guadalé, guadalé. Guadalé, guadalé. Guadalé, guadalé, guadalé. Guadale, 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 yo me voy pa' guadale Guadale, guadale, yo me voy pa' guadale Guadale, 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 yo me voy pa' guadale Guadale, 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 yo me voy pa' guadale Guadale, guadale, yo me voy pa' guadale A Álvaro Maturella del Bajo 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 A Álvaro Maturella del Bajo